Bueno, y ahora nos encontramos aquí frente a la casa de nuestro hermano y amigo don Orlando Griseño. Y aquí tenemos la calle que construyó el exalcalde Manuel Espinosa, que ya ha fallecido. Y aquí tenemos a este hermoso grupo de jóvenes del año octavo B, que están encabezados por la profesora Carmen Avendaño. Bueno, la misión de ellos es la limpieza o recolección de los desechos sólidos en esta calle que va desde el bar Mirna o el bar San Pancheño que todos conocemos, pasando por la escuela que se observa allá al fondo y pasando por la esquina de Moncha Rivera hasta llegar aquí a la entrada del estero de abajo. Aquí ya podemos ver que la calle ya tiene sus basuras recolectadas. Aquí ellos se encontraron con el grupo del profesor Milton Orozco Castillo, que está descansando ya después de haber terminado su parte. Y aquí tenemos pues los frutos del trabajo que ellos están haciendo, recolectando estos desechos sólidos para que nosotros podamos tener una mejor salud. Aquí están los jovencitos de quienes referíamos con su profesora doña Carmen Avendaño.